Lo primero que te tienes que saber son las cuatro reglas de la lógica, que son NO P Si P es verdadero, NO P es falso Y si P es verdadero, digo falso, NO P es verdadero ¿Sí o no? Esa fase P, NO P I P y Q Te lo voy a poner ya como lo vamos a ir poniendo Porque realmente al fin y al cabo son las tablas de verdad ¿Cuántas combinaciones hay de P y Q? Cuatro, ¿no? Hay dos elevado al número de variables que hay Aquí hay dos variables Dos elevado a dos es cuatro Puede ser verdadero, 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 falso Falso, verdadero, falso, falso Entonces Solo es verdadero Y si las dos son verdaderas ¿Vale? He ido al cine y al teatro Si voy a las dos es verdadero Pero si voy al cine y no voy al teatro he mentido P o Q Hay cuatro combinaciones Falso, verdadero Falso, falso Si las dos son verdaderas, es verdadera Si una es verdadera y otra falsa, es verdadera Si digo, o voy al cine o voy al teatro Si voy al cine he hecho una de las dos cosas Solo es falsa si las dos son falsas ¿Vale? Ahora P, Q P implica Q Verdadero, 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 falso Falso, verdadero, falso, falso Esto Esto solo es falso Si el primero es verdadero y el siguiente falso En los otros casos es verdadero Ejemplo Y el falso segundo es falso Espera Espera Si 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 estoy sucio Me ducho Si estoy sucio Y me ducho Es verdadero Si no estoy sucio Y me ducho Es verdadero también Porque si no estoy sucio Y no me ducho También es verdad Ahora Si estoy sucio Y no me ducho Es que soy un guarro Y luego la Coimplicación No Para que sea verdadera Tanto uno como otro Tienen que ser lo mismo ¿Vale? Ahora Una tabla de verdad Es una combinación De varios valores Con distintos operadores Lógicos Por ejemplo Aquí pone P Y no Q Implica P ¿Vale? Esto es muy fácil Porque solo hay dos variables Y solo hay que hacer Cuatro combinaciones Verdadero 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 Falso Falso Verdadero Falso Falso Y P Y P aquí Pondría lo mismo Que aquí Verdadero Verdadero Falso Falso Entonces Primero hago La que está Esta Que es el no Q No Q sería Lo contrario de Q Falso Verdadero Falso Verdadero Ahora tendría que hacer Esta Con esta Sería P Y no Q Es decir Sería Esta columna Con esta columna Con el I Verdadero y falso Es falso Verdadero y verdadero Es verdadero Falso y falso Es falso Y falso y verdadero Es falso Porque I solo es verdadero Cuando los dos son verdaderos Y ahora El implica Habría que hacerlo Con esta Y con esta Sería Falso Implica Verdadero Eso es verdadero Verdadero Implica Verdadero Es verdadero Falso Implica Falso Es verdadero Y falso Implica Falso Es verdadero Cuando siempre Da que es verdadero Se llama Tautología Ahora Y si te pongo Esta Si P Implica Q Y P Implica R Entonces Esto implica Que No Esta me gusta más Si P Implica Q Y Q Implica R Entonces P Implica R Esto yo sé Que es cierto ¿Vale? Entonces ¿Qué combinaciones Tengo que hacer? Pues como son Tres variables Te va a salir Dos elevado a tres Que es ocho Ocho combinaciones Que van a ser Verdadero Yo pongo Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro La pongo de cuatro en cuatro Luego en la siguiente De dos en dos Y la siguiente De una en una Y así me salen Las ocho combinaciones ¿Vale? Y relleno la Q Pues sería igual que aquí Y la P sería Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres, cuatro Y la R Entonces aquí tendría que hacer Primero P implica Q Que es verdadero Siempre Salvo cuando el primero Es verdadero Y el segundo Es falso ¿Vale? Luego tendría que hacer esta Que es verdadera Igual Verdadero Falso Es falso Verdadero 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 Falso Verdadero Verdadero Es falso Verdadero Verdadero Es verdadero Verdadero Y falso Es falso Verdadero Y verdadero Es verdadero Y verdadero Y verdadero Es verdadero ¿Vale? Ahora tendría que hacer P implica R Verdadero Falso Verdadero Falso Verdadero 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 Y la última sería hacer Esta Implica Esta Sería Verdadero Implica Verdadero Verdadero Falso Implica Falso Verdadero Falso Implica Verdadero Verdadero Falso Implica Falso Verdadero Verdadero Implica Verdadero Verdadero Falso Implica Verdadero 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 También es una Tautología ¿Vale? Ahora te voy a sacar Dos o tres Para que tú las hagas Vamos a mirar � Tautoria